Cañas y Bueyes, Francisco Moscoso Puello, Novela, Narración, Ronnie Guerrero, Capítulo 1 Al norte de la provincia de Macorís, un poco más arriba de sus límites políticos, cruzaba un camino cuyo nombre no es el caso recordar y por donde, sin duda, anduvo hace siglos, lleno de las mejores esperanzas, fundando ciudades Don Juan de Esquivel. Era una antiquísima trocha que se mantenía abierta porque los vecinos la repicaban por temporadas. Sobre el suelo de esta trocha se marcaban varios trillos caprichosos bordados de grama. Comprendido este camino entre dos ríos, unía dos de sus numerosos pasos y cruzaba por un bajo cubierto por un monte centenario. Cuando el viajero lo alcanzaba a ver, respiraba, ya se protegería del sol, encontraría agua fresca en algunos de sus hoyos o en sus manantiales que brotaban debajo de una roca pulida o al pie de un tronco. Ya podría desmontarse y hacer su parada allí para descansar o para comer, abrir la alforja o para que el caballo se refrescara. Cuando se divisaba, ya se había recorrido la mitad de la distancia entre dos comunes importantes y se llegaba a él con alegría. Cuando se dejaba la espalda, a poco se podían escuchar las campanas de la iglesia del otro pueblo vecino. Era este un monte denso, tupido, poblado de numerosos palos de calidad. Lo constituía en una variedad de troncos de diferentes dimensiones, rectos, inclinados, con curvas variadas, de corteza lisa o rugosa, blanda o dura, agrupados caprichosamente. Se levantaban como columnas, se cubrían los unos a los otros de modo que no podían verse todos al mismo tiempo. A diferentes alturas se desprendía de estos troncos una innumerable cantidad de ramas vigorosas que se entrelazaban desordenadamente para sostener el follaje, a través de cuyos espacios se colocaba la luz del sol o las gotas de lluvia. Cerca ya se podían distinguir sus árboles. Casi todos palos de calidad, callas, ciguas, quebrahacha, cabilma, capá, podía distinguirse una gran variedad de colores y tintes sobre el verde del fondo. Verde pálido de retoños, casi blanco, verde negruzco, verde amarillento, y, aquí y allí, las hojas prateadas de los chagrumos, las hojas rojizas de los caimitos, las hojas grises de las caobas y los diferentes matices de las yayas, de las ceibas, de los espinillos. Dentro de este monte se escuchaba el canto de una infinidad de pájaros, desde el colibrí hasta la paloma silvestre, y las cotorras y los pericos que llegaban de las lomas próximas, todo el día rasgando el aire, revoloteando entre el follaje, persiguiendo a los insectos que vivían allí dentro. Al entrar a este monte, las pisadas de las bestias no se sentían a causa de la cantidad de hojas secas y de hojas podridas que cubrían la tierra como una alfombra. La temperatura se mostraba agradable en su interior, y el canto de los pájaros y el ruido de los insectos producían la impresión de que se entonaba bajo esa bóveda de hojas un himno extraño. El aspecto de este monte era imponente. Con frecuencia se sentían en el cruzar cerdos salvajes y se veían, aquí y allí, los dormideros, estos al pie de los troncos. La tierra parecía limpia en estos dormideros, pulida y excavada. Cuando soplaba la brisa se producía en este monte un ruido agradable de mar embravecido. Varias horas se empleaban en cruzarlo. Las monturas se veían ir al paso, porque no había camino si el jinete tenía que ser dirigido por un verdadero práctico. Se caminaba observando los árboles, observando los caminitos de los cerdos o los rastros de las reces que conducían a las salidas, a las aguadas, a los sitios que coteaban las frutas o las hojas que le servían de alimento. Daba trabajo cruzarlo por las muchas ramas que podían herirnos o producirnos golpes. Era necesario doblarse sobre las monturas muchas veces para evitar esto. Sitios había en el corazón de este monte en que era necesario dejar las bestias y continuar a pie. Durante la época de lluvia había que atravesarlo muy temprano, porque en la tarde las nubes se resolvían en agua encima de las copas de sus árboles. Casi todas las tardes llovía sobre ese camino. Se veía tempranito un humo que se desprendía de las hojas secas, acumuladas al pie de los troncos como un colchón. Un olor de madera podrida, mezclado con el perfume de sus flores silvestres, se respiraba en él. Se arreciaba el agua al cruzar por el camino, había que seguir. Colábase ésta por entre las hojas, produciendo un ruido sordo, agudo, fuerte, como si llovieran piedras o arena. Dentro del monte persistía largo tiempo la lluvia, después de haber cesado fuera, porque las gotas que habían quedado en equilibrio sobre el ojerío iban resbalando a medida que el viento aumentaba y continuaba de este modo la lluvia. El que pasa agua debajo de un monte se moja dos veces, dicen en el campo. Al cesar la lluvia, corría el agua precipitadamente por los declives para los bajos. Se formaban caños y hasta rollitos, cuyo ruido se oía desde lejos. Estas aguas iban reuniéndose en cauces, cada vez mayores hasta alcanzar los hoyos del camino, para formar lagunas de agua sucia, enrojecida, que permanecían semanas y semanas sin secarse, o llegaban hasta los ríos próximos, deslizándose por sus vertientes como minúsculas cataratas. Pero en verano, después de atravesar la sabana, donde el sol se sentía sobre la cabeza, sobre la espalda, sobre las manos, sobre la silla de montar, cuando habíamos sudado un poco y teníamos la ropa empapada, el cuello húmedo, las manos pegajosas, al entrar a este monte sentíamos un fresco agradable, un deseo de detenernos para gozar de la brisa fría que nos envolvía. El sol no calienta el aire de los montes, cuando lo cruzábamos nos parecía que habíamos descansado, y salíamos de él con más ánimo para seguir la ruta. El piso estaba seco, las hojas no se podrían tan pronto, había más aves entre el follaje. Cuando se ha nacido a la vera de un monte, no se puede vivir sin él. El monte es como una nodriza, nos provee de alimentos, no está la madera para el fondo, no está la leña, cría nuestros animales, protege el agua que bebemos, atrae la lluvia, modera el calor, nos regala la sombra para protegernos del sol, detrás o enfrente del bohío lo vemos todo el día, escuchamos sus ruidos, lo observamos para ver si sus hojas se mueven o están quietas. Hace años que la caña de azúcar reemplazó este monte y borró aquel camino. Desde entonces, solo se ven por allí innumerables campos de cañas, alguna que otra ceiba, tres o cuatro bateyes y en los sitios por donde cruzaba el camino, espacios claros cubiertos, cepajón, pequeñas manchas de grama dulce, mucho barro y tierra oscura. La caña que llegó primero a la orilla de aquel camino fuera de la colonia Inocencia de Don Marcial Martínez. En el centro de esa colonia se levantó un batey, una calle de bohíos, media docena de casitas de zinc, una bodega, cuatro barracones y un molino de viento. Don Marcial Martínez, que fomentó su colonia donde se encontraba el monte de las malas mujeres, fue el primero que trancó un pedazo de ese viejo camino y dejó uno nuevo, lleno de peligros, que se cubre de baches en la época de las lluvias y es menos derecho que el antiguo. Cuando las hachas abatieron aquel monte y el fuego los redujo a carbones y cenizas, los moradores de las secciones vecinas pusieron el grito en el cielo. Una protesta, un clamor, se extendió por aquellos parajes en donde flotaba, como una niebla, la indignación de centenares de campesinos que perdieron para siempre su ambiente, su tradición y sus fortunas. Esa indignación no tuvo límites cuando se les notificó, a la vez, que ellos no tenían nada allí y se les desalojó violentamente y tuvieron que dejar sus cercados, sus conucos y sus fundos. Azorados, besos de dolor y de espanto al mismo tiempo, cruzaban los caminos silenciosos, resignados con su suerte, como si una fuerza sobrenatural los empujara. No faltaron, sin embargo, quienes alzaron su voz. Una cosa nunca vista, decía el viejo Pancho, muriéndose los labios. Esas colonias acabarán con el prójimo. ¿Cómo no lo iba a decir? Acaba de ver cientos de matas de plátanos arrancadas, vasos de potreros abiertos y vio las palmas que había sembrado Juan José, trozadas rodando por el suelo. Venía por el camino sufriendo y no sabe cómo no se le saltaron los ojos de ver tanto destrozo en un momento, como si una maldición hubiera caído sobre aquel lugar. Para los moradores de esos sitios, desde que se fomentó la inocencia y las otras colonias que le siguieron a poco, todo lo bueno que por allí había se acabó. Hubo que sacar la crianza, llevársela a las lomas, entregarla en manos de amigos y hasta de simples conocidos, a la media o al tercio, según se conviniera. Las ravizas padecieron mucho por los robos, por la pérdida de sus sitios, porque muchos animales se extraviaron, se desgaritaron por haberseles quitado sus comederos. Se secaron los hoyos donde gozaban, tumbaron entonces los palmares y todos los árboles de frutas que les encordaban tanto desaparecieron también. Apenas hay hoy donde cortar una vara, coger una llagua, procurarse a nom para las sogas. Desde entonces no se puede criar sin cerca, ni vivir sin la preocupación de los dichosos portillos. Para evitar que los animales se les vayan para la finca y vengan multas o los aprecen, como sucede con frecuencia, fue una calamidad sin nombre. Por todas partes, solo se ven ahora a cañas o retoños, alambres de púas, carretas y bueyes. Han aumentado los robos y los caminos están llenos de gentes desconocidas que no tienen un maíz que asar. Una desgracia grande, decía la vía Juliana moviendo la cabeza. Un verdadero castigo. ¿Y cómo no iba a hacerlo si le contaban tantas historias? Más vale que no las hubiera sabido nunca, si no fuera porque las presenció su compadre, ¿cuándo iba ella a creerlas? Hacer verdad lo de Josefa y lo del bar Hilario, ¿qué otra cosa podía decir sino que se trataba de un castigo? El bar Hilario fue desalojado de sus trabajos a viva fuerza y a Josefa le abrieron el conuco para que los animales se metieran dentro. Las vacas acabaron con el platanar y no quedó rabisa de batata que los puercos no sacaran. Había que preparar las tierras cuanto antes para sembrar la caña y los peones ayudaron con los animales para dejar limpio el terreno. Con los picos, con las mochas y con el fuego se iban agrandando las colonias de la finca. Todo quedó abierto. Los conucos, los potreros. Se arrancó la hierba y todo quedó liso como el camino, mientras los fundos parecían estar dentro de una sabana. Por todas partes, golpes de hachas, estallidos de candela y humo que hacía llorar los ojos y a veces cortaba el resuello. Una devastación. Para que no hable, habría que trozarme la lengua, repetí indignado Evaristo. Un mayordomo le advirtió a Evaristo, el de las cañas, que se callara, que no le convenía hablar tanto de la finca, porque lo podía pasar mal. ¿Y qué más mal no podía pasarle a Evaristo ya? Si hacía días hisos que andaba detrás de una vaca jorra, que por causa de la finca se le había perdido. —Monte, hay que ir a los haitices, dice Medardo con frecuencia, de entrarse por las lomas. —Lo que es por aquí no que hará ni con qué parar un bohío ni con poner una cerca. Porque desde cualquier sitio se alcanza a ver ahora el cielo limpio, sin que lo manche una sola copa de árbol ni lo cruce ningún pájaro. Es una claridad que corta la vista. Todo de un solo verde que cansa, que fatiga, y un calor que no se puede soportar. El sol le derrite al cristiano los sesos. No se puede dar la menor salida sin tener que cubrirse la cabeza para evitar un tabardillo. —Pero, ¿y los víveres? ¿Dónde vamos a descosechar los víveres? Se preguntaban muchos. —Las mejores tierras las habían perdido. El bajo del arroyo, la cuchilla de la cañada prieta, ¿dónde harían ahora conucos? ¿Cómo traerían los frutos si tenían que ir a fundar a las lomas, con tanto camino malo, sin bestias suficientes? Por allá adentro se darán rabisas y la siembra se volverán tabucos, porque la distancia impedirá ir a menudo para mantenerlos limpios. ¿Dónde vamos a trabajar conucos? —¿Dónde? —repetía José Lelo, encogiéndose de hombros. —Donde no estorben, donde se puea. Las colones se multiplicaron con asombrosa rapidez. Todas las tierras apropiadas fueron puestas en estado de cultivo, pero allí no quedó alambre que no fuera de la finca. La inocencia, la Elisa, la Esperanza, Doña Ana, Juana Lorenza, ocuparon toda la faja de tierra que comprendía los ríos. Sobre las cabezas el azul del cielo y abajo el verde uniforme de los retoños, reemplazó a la variedad de tonos del monte y de los conucos. Apenas queda alguna y otra ceiba medio trozado o seca, con las ramas pobladas de pequeños pájaros, que apenas se escuchan al pasar. Los cañaverales se multiplicaron y ahora había que dar innumerables vueltas para cruzar de una sección a otra y para salir a la sabana. Las malas mujeres, Davila, Palmo Espino, Doña Ana, solo existían de nombre. La inmensa cantidad de maderas que allí se encontraban se convirtió en cenizas. Muchas noches permaneció el cielo enrojecido y tan altas fueron las llamas que allí se vieron que desde la subida del Iguamo parecía que el cielo era un mar de sangre. Añoran la tremenda bejuquera de ese monte que sin machete no se podía franquear, cruzado solo por rastros de vacas y bestias, en cuyo centro eulogio, como un perdido explorador, les estaba posada, les ofrecía en qué dormir, porque era con los primeros claros del día o en las últimas horas de la tarde, con la fresca, cuando podía montear, evitando fatigas, vaqueros y perros, y sorprender a los ganados al levantarse o al recogerse entretenidos, enrumiar por lo alto las hojas del monte, que es fama que dan mejor carne que los pajonales habaneros. Los muchachos escuchaban estas historias como si fueran fantásticas, atentos, silenciosos, pendientes de los labios de Fausto o de cualquier peón que las hiciera. Les parecía imposible que eso hubiera pasado en el sitio en que se encontraban las nuevas colonias, tan claras, tan limpias, donde se veía tanta caña, donde se encontraban esos batalles que parecían pueblos. Por el número quince, decía uno, había un tronco de caobán que dos hombres no lo abarcaban. En ese lugar estuvo peleando, teniente, con un toro josco más bravo que el de la piedra. Fue un pleito sin comparación. Tuvimos que dejarlo. ¿Y dónde está la casa de don Marcial? Decía otro. Maté yo un puerco sí marrón con una navaja así, y ponía el índice de la mano derecha sobre la muñeca de la mano izquierda para dar una idea aproximada del tamaño del colmillo. —¡Ofrézcome! —exclamaban todos. El viejo gollo brito, apretando su andullo en el cachimbo, murmuraba. —¡Pa' lo que quea, más valiera que arrasaran con to' y con nosotros también! Por todas estas calamidades y otras más que proporcionó, es por lo cual, aún todavía, los campesinos del lugar miran a don Marcial con mal disimulada ojeriza. Todo este mal fue la obra de la finca y de don Marcial, que sembró la primera caña. Y por eso es que Manuel, al oír las pisadas de una bestia y ver una cara extraña, exclame en tono despectivo, —¡Ese será un finquero! ¡Pu' aquí no andan otras gentes! Y los trataba así, por rencor, y porque sabía que se creían muy grandes. Como trabajaban a los blancos, ya se consideraban más gente que los otros, y ponía por prueba a Candelario, que después que usaba zapatos de la bodega no era con él como antes, Al pasar por los carriles, algunos campesinos miran su desgracia en esos extensos campos de cañas tan hermosas, en esos batalles llenos de tanta gente mala, entre las cuales muchos no parecen cristianos. Es verdad que ahora se consiguen cosas en la bodega y se puede vender algo en los batalles, pero con tanta dificultad que preferible sería vivir como de antes, tantas leyes nuevas se han sacado. Pero lo peor de todo, lo más triste, es que don Marcial encontró quienes lo defendieran. Gente que lo alabaron y encontraron bueno todo lo que estaba haciendo en perjuicio de los pobres campesinos. Estos amigos de don Marcial y de la caña eran muchos, por desgracia. A uno de ellos fue a quien el viejo Pablo oyó decir una vez en la bodega en tono jactancioso, desengáñese compadre, el monte es para los pájaros, para los pájaros, para los pájaros tanto caobán que no lo abarcaba un hombre, tanta calla, todos esos árboles de madera tan dura y que tenían tantos años, que nadie en el lugar se acuerde haberlos visto de otra manera que como estaban ya de grandes. Ese monte tan fresco, ese sombrío con tantas aguadas, con qué dificultad se van a hacer ahora los fondos, dónde se va a acotejar el hombre de trabajo. Estos amigos de la caña, sin duda, han mejorado después que llegó allí don Marcial. Muchos han conseguido monturas y mujeres, han fundado, Gautier Mojica, Chencho, Murciélago, que nunca quiso ser conucos, se sienten bien, hay ahora sueldos, quincenas, manejan plata. Todo eso debía ser caña, siguen diciendo cada vez que ven alguna que otra punta de monte. El monte no da producto, ¿cuándo? Yo tumbo con gusto, compadre, lo oyó decir el mismo viejo Pablo a un correo de a pie en la bodega. Alzo caña, cojo una carreta, cualquier cosa, pero los víveres, que los siembren otros más brutos que yo, eso no deja, lo tengo experimentado, por mi parte no habería conucos. Jesús, estos hombres no tienen conciencia, exclamó la vieja Juliana cuando se lo contaron. Una tarde, esta misma vieja Juliana preguntó a Goyo Brito, el de la Lima, ¿y de dónde ha venido don Marcial? Hombre, yo no sé, pero él no es de estos lados. Muy pocos sabían en la inocencia que don Marcial era de Santo Domingo, nació en la capital. Una noche, cuando apenas se le apuntaba el bozo, a bordo de un balandro, se trasladó a Macorís. Don Marcial deseaba trabajar. Una vez en Macorís, ¿qué podía hacer don Marcial? Dedicarse al comercio o ser colono. Tuvo un empleo en una casa de comercio importante, y un día lo mandó su jefe a hacerse cargo de una bodega en Quisqueya. Allí fue donde se apasionó y le cobró amor a la caña. Más tarde, con sus economías, cumplió unas tierras que retuvo mucho tiempo. Cuando se deshizo de ellas, fue para comprar otras y fomentar la inocencia. Eso era lo único que sabía Chencho el mayordomo. Pero un día Chencho quedó mejor informado. Don Antonio se sintió ofendido. Supo que don Marcial lo había murmurado con Abelardo. No fue gran cosa lo que dijo, pero no debió decirlo. Y desde ese momento, don Antonio le pagó con la misma moneda. Abelardo le suplicó que guardara reserva y no se diera por entendido. Por eso, por proteger al ajustero, fue por lo que no hizo una averiguación, dudar de su honradez, si ese era el único capital que él tenía. Este enojo de don Antonio dio lugar para que un día este le dijera a Chencho. Aquí nadie puede hablar. El que más y el que menos tienen sus trapos sucios. Pero yo estaba engañado, respondió el mayordomo. Yo le tenía por muy honrado. Pues estabas equivocado. Yo por qué no hablo. Ni quiero que lo repitas tampoco. Eso pasó hace mucho tiempo. Ya casi se ha olvidado. Pero de que fue así, no tengas duda. Parece mentira. Don Antonio le contó casi todo lo que él sabía. Se lo dijo a un comerciante muy serio de Macorís. Se reservaba el nombre. Yo me las cuentas en Quisqueya. Casi quebró la bodega. Compró tierras. Compró casas. Y todo eso lo puso a nombre de otra persona. No lo procesaron porque lo salvó un abogado. Fue un desastre. Chencho se quedó asombrado. Don Antonio agregó. Pero no repitas eso. Que se quede entre tú y yo. Te lo he dicho porque me ha dado soberbia que se pusiera a hablar de mí en estos términos. Sin tener razón. Don Marcial gozaba. Sin embargo, de muy buena reputación. Todos en la colonia lo consideraban recto y honrado. Y para los campesinos y para sus peones, un colono muy importante. Lo que yo sé es que como cañas tiene, decía Goyo. Eso es una barbaridad. Debe tener buen resto, afirmó Juliana. Tomaríalo yo. Ese es rico y rico. Pero en la apreciación de la fortuna, Goyo se había equivocado. ¿Rico? ¿Don Marcial? Así creían también los peones. Y un día el mismo Don Marcial oyó de paso que lo murmuraban. Si Don Marcial aflojara, es un hombre muy agarrado. Duro como una piedra. Iba sobre su caballo para el corte y no pudo menos que sonreír al oír una de estas expresiones. Las cosas de la vida. Sus trabajadores no podían conocer su verdadera situación. Rico debía hacerlo. Pudo haberlo sido. Y si la cantidad de trabajo midiera la fortuna, si el trabajo honrado fuera el medio de adquirir riquezas, Don Marcial tendría que contarse de los ricos. Desgraciadamente para él no es trabajando que se logra la fortuna. ¿Rico? A menudo Don Marcial pensaba en las circunstancias que lo determinaron a fomentar esa colonia. Las tierras ocupadas por la inocencia se conocían por el sitio de las malas mujeres. En las malas mujeres, sitio muy nombrado, quedó fuera de las compras de la compañía a la parte que ocupaba la inocencia. Era esta una especie de pejuquera muy estratégica, difícil de explorar y por donde no había trillos ni transitaban los moradores de las secciones de la sabana. En esos terrenos había vacas y marronas y era difícil el monteo. Allí estaba sitiado el ganado de Don José Contreras, que se vio obligado a tomar esos terrenos por la circunstancia de que en ellos tenía la mayor parte de su crianza del monte. Cuando hicieron la mensura del sitio, que comprendía muy buenas tierras, llanas y fértiles y con innumerables aguadas, él expresó el deseo de que le midieran allí sus títulos y desde entonces una gran área de tierra se había respetado como de su exclusiva propiedad. José Contreras nació rico. Sus padres fueron propietarios de grandes puntas de ganados y extensas propiedades en diferentes sitios. Las principales tierras que poseía las había heredado. Cumpló después algunas con el propósito de asegurar pasto a sus ganados, entre ellas el pedazo de las malas mujeres. Durante su juventud, se ocupó de la crianza de ganados. Era considerado como un campesino acomodado. Al pasar por ciertos lugares, los ganados no mostraban otra estampa que la de él, constituida por una figura extraña que recordaba una de las letras del alfabeto griego. La casa de sus padres era un antiquísimo fundo situado al pie de una cuchilla de monte. El sitio se conocía por la ceibita. Allí había un viejo corral donde se trabajaban las reces, dividido en corral grande y corral pequeño. En este último se hacía el ordeño. Hubo un tiempo en que la familia se ocupó en la fabricación de quesos criollos. En la sala del bohío podía verse, sujeta por dos hogas torcidas en la casa, una tabla ancha sobre la cual se ponían a secar los quesos y sus hunchos y aguas. No faltaba allí también la buena longaniza, como tampoco en la tasajera, situada del lado del patio, un par de cenizas, hechas por cundo, un negro fuerte y alto que hacía las funciones de esclavo cuando sus progenitores, que lo fueron, habían ya desaparecido. José era el más pequeño de la casa. La familia estaba compuesta por cuatro. Una sola hermana permaneció soltera toda la vida, blanca y alta como una espiga, con su pañuelo de madras muy bien atado a la cabeza y su cachimbo en la boca, su túnico de prusiana morada o de fondo blanco con diminutos dibujos negros, se veía hasta hace poco en el lintel del fondo desde que abrió los ojos al mundo. Uno de los hermanos, el mayor, que a la muerte de su padre, también llamado José, se había encargado de los bienes, murió en la capital a causa de las viruelas. El otro hermano casó joven y levantó su fundo cerca de casa vieja. Allí formó una familia numerosa, entre la cual se encontraban algunos varones trabajadores y honrados. Siendo José el más pequeño, entró muy tarde en posesión de lo suyo. Él y su hermana soltera quedaron en comunidad. Él administraba los bienes de los dos. Su fortuna consistía en tierras situadas en lugares muy distantes y casi todas comprendidas en sabanas, porque su haber principal consistía en ganados. José siguió viviendo en la casa vieja con la hermana y cundo. La ceivita era un sitio muy conocido de todos los criadores. El que tiene ganado gana de noche y gana de día. Por eso los contreras son ricos, decía Manu Hilario. Siempre fueron respetados y queridos en el lugar. Se les acosaba de ábaros, pero muchos los consideraban generosos, porque allí obtenían leche en primavera, cuando los pastos estaban buenos y las vacas venían paridas. También la tazajera dio de comer en muchos fundos. Como don José tenía ganados por los lados a Tomayor, donde su padre había entregado al tercio una becerra, perdida hacía muchos años, y ya su estampa era la más numerosa en aquellas llanuras. Tenía que ir todos los años a esos sitios para trabajar las reces que allí tenía. Esos viajes duraban más de una semana. Continuó don José las viejas relaciones de su padre. Dejó los mismos mayorales y las mismas condiciones, hasta que el último, José, el tuerto, murió a causa de un palo que le cayó sobre la cabeza haciendo una tumba. Fue entonces cuando encargó del ganado de cola suce y del de las malas mujeres a su compadre Eudosio Sosa, casado con una prima segunda de él. Hasta ahora estaba satisfecho de su conducta. Era un hombre honrado. Siempre le guardaba los cueros de las reces que se morían o malograban para poner a salvo su conducta. Esto satisfacía mucho a don José. Fue uno de esos viajes que José conoció a Anastasia Rojas. Era hija única de unos pobres campesinos muy honrados y distinguidos del lugar. José se enamoró de ella y formó una familia compuesta de tres hijas. Hubo una época en que Contreras permaneció hasta un mes en casa de Anastasia, pero nunca vivió allí permanentemente. No quiso dejar sola a su única hermana y quizás esa fue la causa por la cual en esa época no se casó con la hija de Rojas. Viviendo con ella murieron los padres de Anastasia y desde entonces tuvo que ir periódicamente a ver a sus hijas. Estas visitas no fueron tan regulares a partir de la fecha en que, por razones de conveniencia, tuvo que casarse con una joven prima hermana suya que vivía en el pueblo. Toda la vida aguardó José la más tierna afección por Anastasia, quien observó una conducta ejemplar. A la muerte de los padres de don José, la herencia estaba constituida por un centenar de reyes sitiadas en diferentes lugares y por unos cuantos pesos de derechos de tierras. Esto sin contar la casa y una infinidad de chucherías de menos valor. El padre de don José tenía tierras en las pajas, en el cuero, en Juana Lorenza y ganados en el primero y en el último de estos sitios. Las reyes se dividieron entre los hermanos. Las tierras quedaron en comunidad hasta que el hermano mayor tomó estado. Don José recibió entonces lo que le correspondía. Esta partición se hizo sin intervención de la justicia. Cuando don José se casó, a su vez aumentó su fortuna. Su esposa también tenía reyes y tierras. El padre de la mujer le entregó enseguida lo que le correspondía. En una ocasión, don José quiso darse cuenta del valor de sus bienes. Las reyes de las pajas estaban divididas en dos ganados, el de cola sucia y el de las malas mujeres, uno de monte y otro de sabana. No sabía exactamente el número de cabezas que poseía. Nunca se había contado, porque eso era de mal agüero. Se lo oyó repetir muchas veces a su papá, y si sabía exactamente el número, se cuidaba mucho de decirlo. Una poquita, repetía todo lo que le preguntaba, como cuántas reyes tendría. Una migajita. Tenía además otras reyes en otros sitios, pero en pequeña cantidad. En cuanto a sus tierras, la apreciación era más precisa. En las pajas tenía 50 pesos de títulos. De estos, 20 eran de su mujer, y el resto proveniente de su herencia. Con estos derechos, había tomado solamente dos posesiones, una en la sabana y otra en el monte, en el sitio de las malas mujeres. La posesión de la sabana era la misma que tenía su padre. Solamente que el antiguo vividor había muerto, y él, don José, puso a otro, a su compadre Magdaleno del Rosario, hombre honrado y de trabajo. En el de las malas mujeres tenía Eulogio o Mejía, un negro como pocos. Estos vividores tenían derecho a ser conucos para su provecho, con la condición de traer de cuando en cuando a don José algunos víveres. Podían aprovecharse de todo, pero no tenían autorización para desperdiciar el monte, cortar maderas, hacer carbón. Podían vender yaguas y frutas. En cambio, atenderían al ganado, lo curarían y podían ordeñar las vacas paridas que quisieran, hacer quesos a la media y, si alguna se malograba o se moría, les correspondía a una parte de la carne. La mayor porción era para don José. La cantidad de tierras que poseía don José era enorme. El sitio era muy grande. Una vez don Gerardo, un agrimensor, le dijo que podía tener, por lo menos, 10 caballerías, es decir, unas 12,000 tareas nacionales. Para su ganado eso era más que suficiente. No las necesitaba para otra cosa. Puesto que tenía más tierras en su propia casa y éstas las utilizaba para tener los animales del servicio y hacer conucos. Aquí donde estaba el fondo sí tenía cercas. No ambicionaba tener más tierras. Por eso, cuando en una ocasión llegó a su casa un señor de Macorís, muy apurado, ofreciéndole en ventas unos 100 pesos de títulos de las pajas, los rehusó. ¿Qué iba a hacer con más tierras? Inútil fue que este señor se las propusiera a buen precio, ni regaladas que se las hubieran dado o las quería, para tener más papeles. Refiriéndole al alcalde a esta visita, don José recalcó, ¿qué voy yo a hacer con más tierras? Yo creo que la mitad de las pajas es mío. Pero el alcalde, que había llegado la víspera de Macorís, lo puso en auto, solo que él no sabía. En Macorís, le dijo, se rumorea que van a fomentar nuevas colonias en ese lugar y dicen que hay muchos títulos falsos, que los están haciendo la carrera. Luego agregó, ¿usted se fijó de quién eran esos títulos? Don José ni siquiera los tuvo en la mano. Por la noche, en su casa, don José pensó un buen rato en esta noticia que le dio el alcalde. Dos meses después, apareció otro individuo en casa de don José, vendiéndole otros títulos del mismo sitio. Esta vez, don José quiso averiguar a quién pertenecían. Tomó el título en la mano, se colocó sus espejuelos y se acercó a la lámpara. Don José quedó sorprendido. Esos títulos eran de José del Carmen, un negro más pobre con un ratón de iglesia que él conoció muy bien y que, además, hacía años que había muerto. Don José se limitó a decir al vendedor, ¿y cómo consiguió esas tierras este sujeto? ¿De quién las heredó? ¿A quién se las compró? Pero el vendedor no pudo contestarle. Realmente, él no era el dueño. Le habían entregado esos títulos en Macorís para que los vendiera a personas que tuvieran interés en esas tierras. Cuando don José volvió a ver al alcalde, lo puso al corriente de lo que pasaba. Algunos meses después, los propietarios del sitio de las pajas se reunieron para pedir al tribunal, por medio de una instancia, que ordenara la mensura del sitio, que hasta entonces había permanecido comunero. Se realizó esta mensura y, como resultado de ella, don José se enteró de que no poseía las tierras que él imaginaba. Con los títulos que poseía, apenas podía cubrir la tercera parte de la cantidad de tierras que, en ese sitio, de ese tiempo inmemorial, se habían considerado como de propiedad de los contreras. Esto ocasionó a don José una gran preocupación. ¿Cómo se haría para que su ganado dispusiera de la cantidad de tierras que necesitaba? Le era indispensable proporcionar pasto a estas reces, y además asegurar las posesiones que allí tenía. Después de reflexionar un poco, resolvió comprar una cantidad de títulos suficientes para cubrir esas tierras. No le quedaba otro remedio. Con ese motivo, hizo un viaje a Macorís, y allí celebró un compromiso con un individuo que poseía títulos de las pajas, porque los había comprado diferentes propietarios. Don José no quiso averiguar si eran de los legítimos o de los falsos. Lo importante era que estuvieran reconocidos por la comisión correspondiente. No quedó hecho el negocio de una vez, pero el señor le dio palabra de que contara con ellos. Don José no disponía en ese momento de efectivo, y tenía que vender algunas maderas para hacer dinero. Don José no pudo ocultar la contrariedad que esto le produjo. Pasó un tiempo haciendo diligencias para conseguir el dinero para los títulos. Se le presentaron algunas dificultades, porque no quería quemar sus reces. Deseaba venderlas bien y la situación no era muy buena. El dinero estaba escaso. Transcurrió un tiempo. Un día fue informado de que los títulos que tenía tratados en Macorís fueron vendidos a don Marcial Martínez, y que éste vendría a medir lo que le correspondía de un momento a otro. Fue inútil que don José hiciera un viaje expresamente para arreglar este asunto. Cuando se vio con el dueño de los títulos, ya era tarde. Hacía cosa de dos semanas que había cerrado el trato con el otro comprador. Por toda excusa, le dijo, yo la guardé bastante, mi amigo, y le escribí dos o tres cartas que usted no me contestó. Don José no había recibido nada. Estaba seguro de que no se las escribió. En vista de esto, don José regresó a su casa, y no le quedó otro remedio que conformarse con lo sucedido. Como consecuencia, perdió casi la mitad de la posición que tenía en las pajas. La más importante, el pedazo de monte de las malas mujeres, donde tenía el mejor ganado. Allí solo le quedó una cantidad de caballería y media, y en la sabana se hizo medir unas seiscientas tareas para cubrir el otro sitio. Este fue uno de los mayores disgustos que experimentó don José, pero ya había tenido otros no menos desagradables. Hace a cosa de dos años le ocurrió otro incidente y que estuvo a punto de arruinarlo. De esa fecha databa su odio a los abogados y a la justicia. Cada vez que se refería a su pleito, exclamaba, ya sí que no se puede vivir. Estamos rodeados de tepillos, mi amigo. Todos los años iba don José de temporada a casa de su compadre Eudocio Sosa, que vivía en la sabana y que era su mayoral, para reconocer el ganado mostrenco, señalarlo y errarlo. Una semana pasaba allí. Durante ese tiempo, en compañía de Eudocio y de algunos peones, montaba todos los días, sacando el ganado que allí se hacía extravagante. Consideraba ese buen comedero el sitio de las malas mujeres, porque ese ganado así salvaje se conservaba siempre grueso. En el centro se levantaban los trabajos de Eulogio, el vividor, quien mantenía un par de conucos en buenas condiciones. Era la única persona que se había arriesgado a afundar dentro de ese monte, por donde no pasaba un cristiano. Cuando monteaban en él, tenían que ir provistos de machetes para hacerse camino en ese intrincado laberinto de vejucos. A esa circunstancia, se debía a que ese ganado padecía poco a causa de los cuatreros, que por esos lugares no eran escasos. Eudocio Sosa se había hecho cargo de ese ganado extravagante de su compadre José, porque contaba con Fausto y con Chaqueta. Como Fausto eran pocos los hombres que había conocido Eudocio, una noche se presentó en su casa. Supo después que había desertado del batallón en Santo Domingo, le dio posada, luego trabajó en sus conucos y le mansó unas reces. Fue su brazo derecho. En cuanto a Chaqueta, se lo llevó su compadre José, después de haberse ofrecido muchas veces y por su comportamiento le cogió cariño. Cuántos disgustos le ocasionó con los vecinos. Lo tuvo oculto un tiempo, porque se lo entregaron después que produjo una avería en Atomayor. Le clavó un colmillo al hijo del alcalde, pero ya había pasado un tiempo de ese suceso y todos sabían en el campo la historia del perro. Para Chaqueta no había ganado bravo que no sujetara. Él era el verdadero mayoral de las vacas secontreras. Hasta la más extravagante, la careta, una vaca jorra que siempre estaba gruesa, se podía traer al corral con gran facilidad. Perro que trabajara como ese no lo había en esos contornos. Salir al campo con él era no perder el tiempo. Las encontraba dondequiera que estuvieran. Regendía los montes, atravesaba ríos, no reconocía obstáculos y las paraba en cualquier forma y en cualquier sitio. Nunca lo habían herido y más obediente que él ni la misma Azucena. Pero hubo una época, sin embargo, que no se podía trabajar. En el este, se declaró un bandidaje sin nombre. En todas partes aparecían partidas de bandoleros que no respetaban ni la vida ni los intereses de nadie. No se podía contar con nada. Todo estaba perdido. Y las malas mujeres se convirtió en madriguera para estos bandidos. Con ese motivo, don José no pudo ir a las pajas a ver sus intereses durante mucho tiempo. Era un peligro coger un camino. No había garantías. Hasta el mismo eulogio tuvo que salir huyendo. Allí paraban los malhechores más renombrados que ha tenido la república. Más de dos años pasó Eudocio sin ver esas reces. Entonces no se podía montear ni dar salidas con frecuencia. Por muchos sitios y a todas horas, se podía tropezar con partidas de aquellos. En el campo no había tranquilidad. Diariamente se referían a andanzas, crímenes, robos y atropellos. Los campesinos honrados vivían asustados. A cada hora un suceso. Y de allí, de las pajas, de la sierra, de la hierbabuena, de todos los rincones surgían bandadas de malhechores que infestaron toda la provincia. Y una noche se acercaba al mostrador de una bodega un hombre oscuro, vestido de andrajos, con un sombrero de cana, con el ala baja cubriéndole parcialmente el rostro. Pedía un trago y, mientras el dependiente se lo servía, echaba una mirada por los alrededores. Luego desaparecía sin decir una palabra, sin hablar con nadie. Solamente se le vio un cuchillo en la cintura. A poco, un peón se acercaba al dependiente y con mucho sigilo le decía, —¿Usted ha visto ese hombre? Ese no es de Poaquí. Yo creé de que es de la gente. Y no se hablaba de eso. Quizás, si al dependiente no se lo olvidaba, al cerrar la bodega decía al dueño, sin darle gran importancia, —Esta noche estuvo aquí un gavillero. Pidió un trago y se fue. El encargado de la bodega no contestaba. Simplemente examinaba su revólver, le recordaba al empleado que revisara las puertas y luego se acostaban para no dormir. Otro día, un sábado, se bailaba en la ramada del camino del hollón. Frituras, bebidas, caballos, gritos y vivas. Gran animación. Es ventura quien está en el palo. Ni con medio canta. —La guardia, rudal, hay. La guardia, rudal, hay. De pronto, Eufemio se retira afuera y llama a su compadre. —Vale, sálgase. ¿Usted conoce a su hombrecito que se ha arrimado a la esquina del bohío? —No, compadre. Deberás ser de los que están tumbando para allá arriba. —No, compadre —respondió Eufemio, y casi en secreto añadió. —No me gusta esa facha. Ese puede ser de la gente. Vámonos quedando aquí, por si acaso. Pero en una ocasión, detrás del primero que aparecía en la fiesta se presentaba un segundo, más tarde un tercero, y cuando la bachata culminaba en entusiasmo, sonaba un tiro y otro, media docena enseguida. Reducían los machetes. Las mujeres huían dando gritos. Se oía un tropez de caballos. Las luces se apagaban y las detonaciones continuaban, pero más lejos. En el piso hay tres o cuatro hombres y sangre. En la bodeguita, una mujer está casi desnuda, con los vestidos rasgados, el cabello alborotado y hablando en alta voz. —Fueron ellos —decía uno. Y mientras se ocupaban del muerto y de los heridos, comentaban, —A mí se me puso. Yo no quería venir, y mi compadre me lo dijo —decía otro. Ese hombrecito que estaba pegado al palo me dio mala epina. Y una negrita, que no cesó de bailar desde que llegó y no respuesta todavía del susto, al ver cómo cayeron a balazos y cuchilladas aquellas gentes, exclamó, —¿Y por dónde vinien? —mientras un hombre delgado, ya un poco viejo, murmuraba, —A mí me lo dijen, pero, como hablan tanto, no lo quise creer. Y un negro con un pañuelo rojo en el cuello, lanzando quejidos e imprecaciones, decía otro, —Me han cortado, vale, pero no hay cuidado. Una noche, seis hombres a caballo, cuatro o cinco de a pie, unos detrás de otros, descendían hablando en voz baja, cuesta abajo, en dirección al llano, encendiendo cigarrillos o arreglándose las armas que se les estilizaban en la cintura, a trechos una densa oscuridad en la cual apenas se veían unos a otros. Más adelante, en un claro, la luna dejaba ver los contornos de los troncos y las manchas del ramaje, a veces el trillo y los gramales, un paisaje a dos tonos, saturado de silencio, tanto más profundo cuanto que sólo recogía las pisadas de las bestias y el susurro de la cañada que corría por un lecho de piedras. Allá afuera les esperaban otros tantos para juntárseles y resolver lo que harían esa noche. Eran ellos, los del monte, que iban a desparramarse a esas horas por los bateyes, por los bohíos, o se encaminaban en busca de algún hablador o de algún acomodado para obtener fondos o simplemente para conseguir dos o tres revólveres más. Camino de la piedra, del fondo de Felipa, los perros ladraban un buen rato y dentro Patricio murmuraba, vale, usted está oyendo lo perro, asunte, parece que es gente y no son poquito. Mientras Felipa, intranquila, agregaba, no prendan luz. Y luego de pasar una hora desvelados, volvíanse a dormir confiadamente. Y transcurrían días, semanas, meses, viviendo esa vida sin remedio, sin consuelo. En cualquier sitio, a cualquier hora, alarma, pánico, una desgracia inesperada, tanto más trágica y dolorosa, cuanto más impune. Pero muchos sentían secretas simpatías por ellos. Por su mediación había crecido su hacienda, a su protección debían el aumento de su prestigio y de su amistad derivaban variados y frecuentes beneficios. No hay desgracia, ni mal, ni acontecimiento que no sea útil. Todo en la vida tiene necesariamente su compensación. Los del monte, pues, tenían sus favorecedores, que a veces eran aliados o simplemente copartícipes a la hora del botín. Como recuerdo ahora mi reloj del bolsillo, de las manos cebulito, batías, volvía a las mías, haciendo escalas. Mucho tiempo se prolongó esta situación en el este, y como don José Contreras, fueron muchos los que se arruinaron. A lo largo de los caminos se veían las casas y los conucos abandonados, cubiertos de brosque. En alguno que otro sitio se quemaron ranchos y las familias tuvieron que salir huyendo para salvar la vida. En el campo no estaban garantizadas, ni esa ni la propiedad. Fue una situación que recordaba la época de los cimarrones, en que los esclavos fugitivos saqueaban las fincas y mataban a discreción. Pero muchos, lejos de arruinarse, se enriquecieron. Los bandidos pasaban o favorecían la venta o el abandono de las propiedades. Muchas tierras pasaron en esa época a manos de compañías que las obtuvieron por precios ridículos. Los cabilleros cumplieron una misión. Parece que respondieron a una necesidad. Fueron muchos los cabecillas, Vicente Evangelista, Bolito Batías, El Fañoso, Tolete, El Niño, Chepito, Ramón Nateras y muchos más menos famosos. Yo tuve la oportunidad de conocer algunos y no los he olvidado jamás. Oh, Tolete, cómo evoco ahora tu figura singular. Parecías un batracio gigante, con tu vientre péndulo, tu color de aceituna, tu cara cuadrada, tu frente estrecha. Parece me verte. Tenía los ojos pequeños, oscuros, de mirada fría y vaga. La sonrisa entre mueca y amenaza, los dientes blancos y recios y el bigote hirsuto. Veo tu cinturón ancho sellado de cápsulas relucientes, tu par de revólveres niquelados y tu enorme puñal. Cruzaste las calles de Macorí seguido de la muchechería curiosa y tocada de admiración por la leyenda que te aureolaba. Vestías un pantalón khaki, lucías unas polainas nuevas, un sombrero de vaquero y te mostrabas a todo el mundo como un héroe. Contaste a muchos sus aventuras por las montañas y por el llano y eras celebrado. Yo fui de los pocos que emudecieron ante tu presencia, de los pocos a quienes serviste de motivo de ondas reflexiones. No te he olvidado más y hay días, como hoy, en que mi pensamiento no se aparta de ti. Tolete magnífico, émulo del chivo y del no menos célebre florentino. Tolete, que compartes conmigo el privilegio de haber nacido en esta tierra. Quiere el cielo con algún historiador indocumentado o caprichoso. No te presenta la admiración de las generaciones futuras como un héroe de la Tercera República. Aún suena en mis oídos el romance que te ha inmortalizado. Tolete, tú me vas a matar. Tolete, por la madrugá. Tolete, ya los rulotán. Tolete, pa' comer con pan. Tolete, mañana me diva. Tolete, ya yo me voy. Tolete, solo es pa' que sepa. Tolete, lo que es el amor. Tolete, tú tenías una novia. Tolete, llamada María. Tolete, ya tú no me quieres. Tolete, como me quería. Durante esa época, el ganado de Contrera sufrió mucho. Se le perdieron reces y le mataron bastantes. Más de una vez, su compadre Eudosio fue avisado para que viera en bohíos de la misma sabana los cueros tendidos al sol. Pero cuando las dificultades de don José llegaron al colmo, fue cuando don Marcial fomentó la inocencia y la finca resolvió casi al mismo tiempo abrir extensiones por esos terrenos. Llegó a su conocimiento que un agrimensor estaba midiendo sus posesiones, que se fomentarían nuevas colonias y que había que retirar toda la crianza. Pero todavía le ocurrió otra cosa peor. Un día vino Eulogio expresamente enviado por su compadre Eudosio para participarle que estaban abriendo una trocha en su monte. Inmediatamente, don José hizo un viaje para ver por sus propios ojos lo que estaba pasando. Al llegar, vio que no solo habían hecho una trocha, sino que habían comenzado una tala. Mandó a buscar el pedaño y protestó delante de él del atropello que se estaba cometiendo. Logró ese día que se suspendieran los trabajos. El encargado de estos le prometió que iría enseguida a participárselo a la administración. Esta vez le dieron una satisfacción. Se le hizo saber que habían sufrido los empleados una equivocación. Todas estas cosas produjeron en Contreras un gran disgusto. Pudo enterarse igualmente de que la central abriría trabajos enseguida y que un gran número de propiedades desaparecerían porque los que se consideraban dueños de ellas solo podrían disponer de las mejoras. Casi nadie tenía títulos suficientes para cubrir y muchos los tenían ilegales por no haber cumplido con las formalidades de las nuevas leyes que se habían votado. Pero don José Contreras creyó prudente consultar con un abogado. Esta vez se dirigió al bufete del licenciado Martínez López en Macorís. Llevaba una carta de recomendación del alcalde. López lo recibió con deferencia y lo oyó con atención. Don José comenzó por decirle que él no quería mucho en los consejos que pudieran darle los abogados porque estos le habían causado muchos perjuicios, pero que su amigo el alcalde le dio muy buenas referencias sobre su persona. Me ha dicho que usted es uno de los abogados más honrados que hay aquí, por eso no tuve inconveniente en venir a verle. Contreras se extendió en detalles, le refirió todo cuanto le había pasado con sus tierras. Ese es uno de los problemas más importantes de este país, sobre todo aquí en el este. Ahora mismo tengo pendientes muchos asuntos parecidos. Aquí ha venido mucha gente a verme. Eso es una barbaridad. Barbaridad no. Eso es un crimen. Ustedes no se pueden dar una idea aquí en el pueblo de lo que está pasando por allá. ¿Cómo no? Aquí me han contado atrocidades. Y don José refirió al abogado como se estaban haciendo las cosas en el campo. No quedará nada, ni un fondo, ni una mata, nada, nada. La gente está loca. Son una infinidad los campesinos que se han quedado en la miseria. Abren los potreros, sueltan el ganado, matan los puercos, sacan la hierba, tumban los plátanos. Es un acabose. Tira un ejército de hombres en ese trabajo, hacha y candela por todas partes, y amenazas y hasta golpes. Yo no sé qué será de esto, exclamó don José. El licenciado se quedó mirándolo mientras pensaba en las cosas que acababa de oír. Este es un desgraciado país, dijo. Un pobre país. Cualquiera se hace chino, mi amigo. Lo único que puedo decirle es que están sucediendo cosas inauditas. Jamás habían visto hechos tan extraordinarios como ahora. No se respeta la propiedad, ni la vida, ni las costumbres, ni los usos del pueblo, mi amigo. A mi conocimiento han llegado noticias, atropellos innumerables, sin sanción. Y lo peor es que tenemos que ver y callar. Yo estoy a punto de cerrar la oficina por inútil. ¿Para qué adegar derechos, ni leyes, ni procedimientos, ni nada? Todo eso es vacuencia. Es el más fuerte, el que domina. El capital, el dólar. Yo me imagino cómo estarán esos campos. ¿Qué país, mi amigo? Don José escuchó estas palabras con visible satisfacción. Bueno, le dijo al abogado volviendo al asunto de la consulta. Yo estudiaré eso. Veremos lo que se pueda hacer, lo que yo pueda aconsejar. Después de un silencio, el abogado tiró de una gaveta de su escritorio y sacó unos papeles. Vea esto. Hace tiempo que tengo escrito estos apuntes con el propósito de publicarlos, pero creo que es inútil. Aquí nadie lee más que tonterías. A estas cosas no les hacen caso. Arreglando las cuartillas, el licenciado Martínez no se pudo contener. Voy a leerle algunos párrafos. Hace poco, más de medio siglo, que estas regiones estaban casi despobladas. La cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado era irrisoria. Se cruzaban grandes extensiones sin encontrar un bohío ni un conuco. Eran inmensos bosques vírgenes que rodeaban el pequeño caserío de pescadores que se habían establecido en la margen oriental del río Macorís. Los escasos pobladores de esos montes estaban amparados por títulos de pesos de tierra que poseían por herencia o por compra. La cantidad de tierra que correspondía a esos pesos de títulos era excesiva. Los propietarios de esos títulos podían ocupar cualquier pedazo de monte en el lugar que designaba su escritura, siempre que no estuviera ocupado antes o fuera reclamado por otra persona. Así, con una docena de pesos se podía ocupar una extensión equivalente a una caballería o más. La cantidad de tierra dependía de la extensión del sitio y del número de habitantes con que contaba. De este modo, había sitios en los cuales una docena de pesos solo correspondía a una peonía, es decir, aproximadamente unas 300 tareas. No había necesidad de disputar pedazos de tierra por esa época. Era tanta para tan poca gente. Muchos años duró este estado de cosas en el este. Los trabajos que en esas tierras se realizaban se reducían a conucos o cercas embotaos para encerrar dos o tres familias, una vaca o dos y uno o dos caballos. Junto a esos trabajos se levantaba el fondo para ser ocupado por la familia a menudo numerosa, pero sin demasiada ambición. No se podía hacer más. El caserío que se levantaba a la orilla del río contaba con una escasa población que consumía muy poco y gran parte de este consumo lo encontraba en sus alrededores. Así es que los habitantes de los bosques retirados de la costa solo producían lo indispensable para su manutención y el excedente tenía una difícil salida por la distancia a la cual se encontraban las otras aldeas y por las condiciones de los caminos que eran prácticamente intransitables. La tierra, pues, tenía muy poco valor. En este estado de cosas comenzó el fomento de potreros en grandes extensiones para la crianza de animales. Estos trabajos fueron iniciados por inmigrantes cubanos. En este país no se conocieron hasta entonces los pastos artificiales. Los ganados pastaban en los montes o en la sabana, que en el este son numerosas. Además, el ganado que existía por aquella época era poco. Gran cantidad de estos salvajes, residuos de los que habían quedado abandonados en diferentes épocas a causa de las emigraciones que la historia accidentada de esta parte de la isla ha vivido desde el descubrimiento hasta hace pocos años. El este estaba dividido en grandes sitios que comprendían inmensas extensiones de tierras, montes vírgenes y sabanas. Estos sitios abarcaban hasta centenares de caballerías. Muchos pertenecían a las sucesiones de los favorecidos por mercedes concedidas por SS, MM, los reyes de España. Los títulos y demás documentos que aparaban el derecho de propiedad se originaron en estas donaciones y luego de pertenecer a españoles pasaron, en el transcurso de los años, hasta las manos de los esclavos y sus descendientes, por ventas o donaciones igualmente. Los terrenos que no pertenecían a particulares, los de la corona, pasaron por derecho de conquista a los países que dominaron esta parte de la isla. De este modo fue subdividiéndose la propiedad territorial hasta el estado en que se encuentre en nuestros días. A medida que las tierras fueron utilizadas, primeramente para el fomento de potreros bajo cercas, su valor fue aumentando paralelamente a la codicia por su posesión o retención, necesidad que no había experimentado antes. Al terminar el licenciado Martínez López, don José, cuyo la lectura con marcada atención, exclamó. Eso está muy bueno, pero muy bueno. De regreso, don José fue a ver inmediatamente al alcalde. Ese abogado es una potencia, sabe mucho. Cuando yo se lo recomendé, yo no lo iba a mandar a usted donde una porquería, donde un chivito. Ese es un mozo de porvenir. Dios quiere que no lo echen a perder, porque aquí, compadre, todo se malogra. Aquí no se puede andar por el camino. Hay que coger el atajo. Eso sí es verdad. Y don José contrajo los labios y movió la cabeza.